Maños, aquí Mañico360, os traigo un vídeo para felicitaros el año, que os lo paséis bien esta noche, un buen fin de año, ya sea con la familia, con los colegas, con vuestra Xbox, con vuestra Playstation, vuestra GTA, vuestro Call of Duty, bueno, con lo que vayáis a pasar la noche vieja, que lo paséis muy bien. Nada, os voy a meter, os felicito, y os digo cuatro tontadas, pues os voy a poner aquí un gameplay del Trials Evolution, que hace un par de días me compré el pack este de nuevas pistas, que no tenía y estaba barato por ahí. Y nada, vamos a manquear un poco, para que me veáis como manqueamos, como manqueo, pues lo que decía, para que tengáis un feliz año, que sobre todo daros las gracias, porque ya sois más de 100 suscriptores, en estas navidades ha pegado esto una subida, una subida muy rápida. Esto, la verdad que estoy muy contento, porque esto hace que tenga más ganas de haceros más vídeos y tal, ya sabéis que siempre en los comentarios me podéis pedir lo que queráis que os suba, si necesitáis un truco, si necesitáis cómo hacer un logro, cualquier cosa que queráis, pues ya sabéis, me lo podéis ir en los comentarios. Y si está en mi mano, pues os lo haré, o si no haré lo posible. Bueno, empiezo muy bien aquí en la pista esta, voy a reiniciar. También hace muchos días, tanto, tanto juego a la GTA y tal, la verdad que he perdido, he perdido el toque con los juegos, pero bueno. No pasa nada, podéis dejar de llamarme Magico360 y empezar a llamarme Manquito360, no hay problema. Mientras seguáis viendo mis vídeos, me podéis llamar como queráis. Y nada, también voy a aprovechar este vídeo para, justo me acaba, del final con el colega, uno de los colegas que me ha ayudado a hacer vídeos y tal, me acaba de mandar un WhatsApp con la confirmación de los juegos Wit&Gol que va a haber este mes de enero. Así que también voy a aprovechar para deciros eso, que a partir de mañana, día 1 hasta el día 15, tendremos en Games Wit&Gol gratis el Sleeping Dogs para descargar. Y en la segunda quincena, ahí va la bomba, en la segunda quincena que sería el 16 al 30 o el 31, pues tendríamos el Lara Croft and the Guardian of the Light. Mi inglés de Zaragoza es un poco curioso, espero que lo hayáis entendido, pero bueno, el Lara Croft. Repito, primera quincena, espera, no puedo leer, hablar y no voy a ser capaz de subir aquí, aquí arriba. Bueno, la primera quincena tendremos el Sleeping Dogs y la segunda quincena de enero tenemos el Lara Croft and the Guardians of the Light. Nada, eso era una pequeña información que quería daros. Ahora vamos a ver si consigo hacer aquí un algo, porque... Voy a quedar como el culo, pero no pasa nada. Yo os quiero igual, y que no subo, madre mía. Nada, como os digo, daros las gracias por haberos suscrito al canal, también por lo mucho que estáis colaborando y comentando en los comentarios. Muy bien, joder, madre de Dios. Pues nada, aquí sigo hasta que subo. Pues eso, agradeceros todos los comentarios positivos que me hacéis, los que estáis colaborando, ayudándome a encontrar soluciones a los problemas. Ahora ya cuando, ahora estos días no voy a estar por aquí, bueno, estos días me voy a ir, en cuanto suba el vídeo me voy a ir al pueblo a pasar la noche vieja. A desconectar un poco de internet, de consola y de todo, así que hasta dentro de un día, no sé si el día uno por la noche llevarlo, subo algún vídeo. Y si no ya para el día dos, y a ver si para el día dos ya sabemos algo de lo que nos va, con lo que nos va a sorprender, joder, con lo que nos va a sorprender Rockstar. Y depende con lo que nos va a sorprender Rockstar, pues a ver por dónde salimos, a ver qué nos hacen y cómo lo solucionamos. No sé si os lo he dicho ya, pero aquí con los nervios de que no tengo cojones a subir esta puta rampa, madre mía, si lo sé, pongo otra pista. Pues que madre mía, pero eso, que si queréis, que no sabéis hacer un logro, que queréis un vídeo de otro juego, joder, que queréis un vídeo, no sé poner un pitido en cada joder que suelto, pero bueno. No creo que sea algo tan duro, pues un logro, un juego que queráis, lo que os haga falta me lo ponéis en los comentarios y ya sabéis que si está en mi mano os lo haré. ¡Vamos, coño, vamos, vamos! Bueno, 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 ahora me voy a despedir haciendo algo aquí. Bueno, el vídeo dura hasta donde dure esta vida, por decirlo. ¡Ay, no! Bueno, acabo de batir mi pepo récord, he sacado solo plata, madre mía. Lo dicho, en vez de mañico 360 me podéis llamar manquito 360. Y nada, un saludo a todos, pasad buena noche, feliz año nuevo, nos vemos el 1 o 2 de enero por aquí con nuevos vídeos. Pedidme lo que queráis. Sobre todo daros muchas gracias a todos los que os habéis suscrito y a los que os suscribáis después. Porque la verdad que estoy muy contento de que ya seáis 100 y... Y eso, como os he dicho antes, que me da mucho ánimo para hacer más vídeos y todo lo que queráis. Así que un saludo, nos vemos pronto.